¡Hola! ¿Cómo están? Soy Ana del blog El Rincón de Ana y el día de hoy vamos a aprender a hacer esta bufanda tejida a dos agujas. La puntada se llama musgo y como ven yo he elegido hacerla con los colores de Gryffindor. Esta bufanda está inspirada en Harry Potter pero es una idea que puede servirles para cualquier ocasión en cualquier color. Es súper sencilla de hacerla y es un tutorial para principiantes. Espero que les sea de utilidad. Lo que necesitaremos es estambre de los colores que prefieran. En mi caso es este amarillo y también escarlata. Y son 100 gramos de cada una de las bolas. Aunque las vean de diferente tamaño, las dos son 100 gramos y el estambre es angorita. Vamos a usar tijeras y agujas del número 4. Lo primero que haremos será tomar un trozo grande de estambre y más o menos en el medio hacer una especie de lacito por el cual vamos a pasar el estambre de esta forma para hacer un lazo que se ajuste al tamaño de nuestra aguja. Como ven es súper sencillo y yo creo que este ya lo saben hacer. Ahora vamos a hacer una especie de triángulo con nuestros dedos con el estambre sobrante y pasamos la aguja por debajo de nuestro dedo gordo y luego por arriba del estambre. Finalmente por en medio y jalamos una vez más por abajo, luego por arriba y por último por en medio. Esto va a ser muy fácil una vez que ya lo hayan repetido. Pueden hacerlo varias veces. Yo hice 40 puntos pero si ustedes quieren una bufanda más delgada pueden hacer 30 o 25. Al final del último punto hacemos un nudito doble. Este es un nudo sencillo como ven en el video. Cortamos el sobrante de forma que nos quede un trocito de estambre de unos 5 centímetros. Ahora pasamos el estambre por detrás y vamos a tejer todos los puntos de derecho. El primer punto de cada vuelta no lo vamos a tejer. Lo pasamos así tal cual. Empezamos a tejer desde el segundo. Metemos la aguja por el centro del estambre. Tomamos el estambre que tenemos sujeto atrás, como lo ven aquí en el video, y lo pasamos por en medio. Creo que suena un poquito complicado. Intenten hacerlo, verán que es sencillo y sobre todo como todos los puntos que vamos a tejer van a ser de derecho, van a terminar cogiendo mucha práctica y al final les saldrá muy rápido y muy sencillo. No se desesperen porque la primera vuelta es la que cuesta más trabajo, ya que el estambre está más apretado. Como ven en el video, todo el tiempo sujetamos el estambre por detrás y hacemos una lazadita que vamos a pasar hacia el otro lado. Hasta que hayamos terminado la vuelta. Les sugiero, como somos principiantes, anotar cuántos puntos llevamos con un palito, porque si no se nos va a olvidar. Del estambre escarlata he hecho 25 vueltas, contando cuando montamos los puntos como una vuelta. Como les comento, todas, todas las vueltas van a ser de derecho, siempre con el estambre hacia atrás y el primer punto de cada vuelta no lo vamos a tejer, sino que solo lo pasamos a la otra aguja. Como ven aquí, ya he hecho 24 vueltas y me falta una. Para las 25, cuando voy casi hasta el final, voy a tomar mi estambre amarillo y del rojo que estoy tejiendo ahora voy a cortar un trozo. La medida del trozo de estambre que corto es aproximada. Ya ustedes irán calculándolo según vayan pasando las vueltas para que ustedes vean más o menos cuánto estambre van a gastar para terminar esa vuelta. Recorremos los puntos para que no se nos vayan a zafar y ahora vamos a hacer con los dos colores un nudito doble. Nos aseguramos de que quede bien justo y es mejor que no cortemos el sobrante. Como ven yo en esta vuelta sí lo he cortado, pero es para que ustedes puedan ver mejor cómo hemos hecho para usar el color amarillo en el cambio. Terminamos de tejer la vuelta con el hilo escarlata y comenzamos ahora con el hilo amarillo del cual solamente tejí 20 vueltas. Igual cuando nos falten 2 o 3 puntos para terminar, cortamos un trocito de estambre y hacemos un nudo doble con el hilo escarlata. Y seguimos tejiendo. Todas las vueltas, les repito, son de derecho. Así que siempre vamos a tejer de la misma forma. A veces no son 25 y 20, pueden ser que sean 24 vueltas o 19 vueltas del amarillo. Siempre vamos a procurar que el cambio se haga cuando estamos terminando la vuelta y nuestro estambre se ve de esta forma. Es decir, como ven aquí se ve una línea que separa el color rojo del amarillo en una vuelta y siempre, siempre vamos a procurar que sea así para que del otro lado nos quede parejito. Ya que hayamos tejido todas las vueltas que sean necesarias para que tenga el largo que queremos, vamos a tejer la última vuelta tomando primero 2 puntos. Ya ven que al principio no tejemos un punto, pues esta vez vamos a tejer no solo uno, sino 2 puntos juntos y pasamos el punto sobrante otra vez del otro lado de la aguja. Lo juntamos con otro punto para tejer siempre 2 puntos juntos y volvemos a pasar el resultante al otro lado. Es decir, en la aguja que estamos sosteniendo con la mano derecha, si eres diestro, nunca vas a tener ningún punto, porque todos los vamos a ir pasando hacia el otro lado. Al final vamos a tener un punto que queda solo y que no hay con cual tejerlo. Ahora vamos a cortar un trozo de estambre y vamos a sacar este punto de la aguja. El estambre que hemos cortado lo vamos a pasar por en medio y vamos a jalar para hacer un nudo y esta sería nuestra primer barba de la bufanda. Ahora vamos a rematar los puntos. Como les dije, cuando hacíamos el cambio de estambre no vamos a cortar los sobrantes para con un gancho, en mi caso es un gancho del número 0, vamos a tejer unas cadenitas de esta forma. Pasamos el gancho por el color correspondiente como un punto abajo y vamos a hacer una cadenita con el hilo que nos está sobrando. Podemos tejer dos o tres cadenitas e irnos otro poquito más abajo si todavía nos sobra estambre y cuando hayamos terminado vamos a cortar el sobrante. De esta forma nuestro nudo no se va a zafar. Como ven aquí en el color amarillo nos pasamos un poquito abajo y empezamos a tejer nuestras cadenitas, dos o tres cadenitas y cortamos el sobrante. Ahora apoyándonos en un trocito de cartón vamos a enrollar sobre el estambre del color escarlata. Estos colores que te estoy sugiriendo son opcionales, tú puedes hacer la combinación que quieras o inclusive no cambiar nunca de color. Enrollamos alrededor de este cartón el estambre y vamos a cortar solo por un lado. Ahora en toda la orilla vamos a pasar nuestro gancho por los puntos que están en el extremo como ven en el video y vamos a tomar dos trozos de los estambres que acabamos de cortar con ayuda del cartón los emparejamos para que estén del mismo tamaño y los doblamos por la mitad y los vamos a introducir en el punto con la ayuda de la aguja como si estuviéramos haciendo una cadenita. ¿Ven? Solamente que al final soltamos el gancho y por el asito que se ha formado vamos a pasar las puntas del estambre. Esto lo vamos a repetir a todo lo largo y así ya tenemos nuestras barbas y nuestra bufanda está terminada. Espero que esta idea les haya gustado que pueda ser de utilidad si tienen en casa algún pequeño fanático de Harry Potter que quiera una bufanda de Gryffindor pues es una buena opción para darle de regalo de Navidad y si no, pues puedes hacerla con cualquier otra combinación de colores o como te digo, con un solo color. Espero de verdad que este tutorial te sea de utilidad déjame saber si es así en los comentarios y nos vemos en el próximo video y en mis redes sociales.